Tu mañana, by Cachicha. Pero ya tenemos por aquí a nuestra querida Francina Hungría, como cada semana con nosotros. Bienvenida querida con un tema súper interesante. Ella nos va a tratar hoy la agricultura familiar, un modelo para cultivar desarrollo productivo a propósito de lo que estamos hablando. A propósito, en respuesta a lo que ustedes vienen conversando. Pero no conozco a quien esté en mi frente, me da curiosidad saber. Oh, tu novio. ¿Qué es esto? Aquí, aquí. No, es el feo. Una fe, la verdad. Es el feo. Nadia. Nadia. Hola, ¿cómo estás? Esa es Nadia, hombre, esa es Nadia. Y a partir de ahora, de este momento, quien se vaya a parar, que me diga me voy a poner de pie porque la semana antepasada estoy hablando con Don Elvin y Elvin se había parado al baño. Ah, no me ha movido. Así es, así es. Pero te quedaste conmigo y con Víctor, que siempre estamos aquí de pie. No, no, ustedes respondieron, tú sabes. Pero yo estoy, mira Elvin. Este resplandor, cuando tú lo sientas, cuando tú sientes este calor. Pero, ¿cuál resplandor si tú eres oscuro? Esta es cosa, esta vibra cuando tú la sientas. Ignóralo, Francina, por favor. Elvin Linares, tu novio. Vamos adelante, Francina. ¿Cuánto escucha el bullicio, Elvin? Mira, tú te debemos un viaje a Bebé Donde Correa. No, no. ¿Usted no bebe? No, no, o sea, pero Elvin y yo se lo prometimos. Pero, ober, y la va a llevar. No, pero se lo prometimos. A Linares, la mujer del César no basta con ser serio. Francina, mira, vamos el viernes que viene. Me imagino que tú habrás de acompañarnos. ¿El día del trabajo? No, tenemos un programa especial de las terrenas en Sabana. Ah, pero es que no me han hecho la invitación oficial. No, pues ya se la estamos haciendo públicamente. Usted va para allá. Déjame bloquear mi agenda. Si quiere, si quiere. Vamos, vamos. Activos. Adelante, Francina. Bueno, agricultura familiar, como decía Elvin, un modelo para cultivar desarrollo productivo. Ya sabemos que cada vez son mayores las consecuencias del cambio climático en la calidad de vida de la gente. La inestabilidad de las viviendas, las movilizaciones humanas y la falta de acceso a recursos hídricos impacta sobre todo en las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad. De hecho, la continua migración del cambio a la ciudad en busca de oportunidades está estrechamente relacionada con la pérdida de productividad de nuestros campos. En ese sentido, me gustaría resaltar la labor de la Dirección de Agricultura Familiar de ProSoli. Este es un programa de apoyo a agricultores familiares que son beneficiarios de los programas sociales del gobierno que están categorizados entre pobreza extrema y moderada. Es decir, que tienen un índice de calidad de vida entre 1 y 2. Y es una iniciativa que busca, a través de la tecnificación agrícola y las prácticas innovadoras, acelerar la salida de la pobreza de los agricultores a la vez que se propicia la producción responsable, el cuidado de los recursos hídricos y se instalan capacidades técnicas en los hogares de las zonas rurales del país. De por sí ya es un reto lograr que nuestros agricultores, que sabemos que muchos no tienen acceso a mayores niveles de educación, puedan comprender y se puedan adaptar a los efectos del cambio climático. Nosotros estamos viviendo una sequía desde el 2015 que ha afectado, por ejemplo, la línea noroeste y que ha enfrentado a arroceros, bananeros y también a la ganadería. En adición, también es desafiante encontrar soluciones que mitiguen el impacto en la condición de vida de la gente. Y por eso es que me fascina este proyecto. La verdad es que me resulta bastante apasionante porque para lograr reducir la pobreza mediante la agricultura climáticamente independiente, su objetivo se centra en mejorar los procesos de tomas de decisiones de nuestros agricultores familiares, o sea, profesionalizarse y en especial prestando atención al manejo, al uso de los recursos hídricos que cada vez son más escasos. De hecho, las proyecciones apuntan a que tendremos en promedio dos grados más de temperatura y 200 milímetros menos de precipitaciones por año, o sea, de manera gradual. Y un estudio del panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas proyecta que en los próximos años el principal reto de los países como el nuestro, del área del Caribe, será la escasez de agua dulce. Si tomamos en cuenta que además en la República Dominicana solo aprovechamos el 26% del agua disponible, es comprensible que uno de los indicadores de pobreza multidimensional sea el acceso a esta, lo cual obliga o motiva a lo que es ese inicio de procesos de cambio en los hábitos de los pequeños productores de nuestros campos. Este programa de agricultura familiar trabaja con núcleos de productores rurales que normalmente cultivan bajo sistemas de producción agrícola en ambientes semiprotegidos, es decir, se regula la cantidad de luz incidente, la calidad de la luz, y se puede lograr que se generen vegetales frescos durante todo el año, de hecho los cultivos son rúcula, tomate, lechuga, que se pueden, brócoli, coliflor, que se pueden cultivar durante todo el año, inclusive en zonas donde hay mucha radiación solar. Entonces se instalan unos sistemas con la asistencia técnica de ProSoli que cuentan con mecanismos de riego por goteo y sistemas de inyección de fertilizantes para que se pueda hacer un uso eficiente del agua y de los nutrientes que se aplican. Y escuchen bien, se estiman que se puede lograr hasta un 90 o un 95% de optimización de los recursos, del recurso hídrico. Entonces, ¿qué se tiene como resultado? Que los agricultores nuestros generen producciones que además son completamente orgánicas. El sistema consiste en que un pequeño porcentaje de lo que se produce en la Casa Sombra se destine a la alimentación de las familias para su seguridad alimentaria y el resto es parte de un proceso mercadológico que tiene tres actores fundamentales. Primero, el agricultor. Segundo, el programa de agricultura familiar. Y tres, el mercado, que en este caso son tiendas gourmet orgánicas, restaurantes, supermercados gourmet y cadenas de comida rápida. Así se está satisfaciendo la demanda de vegetales gourmet con el valor agregado de ser orgánicos, pero además al ser producidos por familias en condiciones de vulnerabilidad, y esta es la parte que más me gusta, le agrega un ingrediente de impacto en el desarrollo humano sostenible, atractivo en términos de responsabilidad social institucional. O sea, ojalá nuestras empresas tuvieran proveedores que tengan ese, que contemplen ese criterio de que lo que están consumiendo para su, digamos, para su accionar empresarial, pues tenga también un impacto en el desarrollo y la calidad de vida de la gente. Esto es lo que le llamamos activismo de mercado, o también ahora se le está llamando capitalismo responsable. Y ha sido precisamente uno de los mayores factores, uno de los factores de mayor éxito en la conexión entre la demanda y los agricultores familiares de este programa. Actualmente se ha avanzado bastante en la instalación de las Casas Sombra, 32 núcleos familiares están por todo el país, creo que hay 9 en Monteplata, y son 9, perdón, 7 familias las que se benefician por núcleo. Es decir, 210 familias están produciendo y comercializando vegetales orgánicos en estos momentos en sus comunidades y en los mercados gourmet. Y los ingresos pueden fluctuar entre 8 mil y 20 mil pesos por familia a la semana, y depende de la temporada, pero para que vean que es bastante beneficioso y lucrativo, o sea, los resultados se pueden percibir al corto plazo. En cuanto al valor demográfico, también se puede resaltar que más de un 50% de los núcleos productivos están dirigidos por jóvenes y mujeres entre 18 y 32 años. Y nuevamente recordar que los agricultores en condiciones de pobreza fueron de los grupos más afectados por la pandemia en la República Dominicana por el cierre de los principales mercados, su principal mercado, ¿cuál era? El turismo. Es decir, los hoteles consumían más del 50% de los vegetales que se producían en el país. Sin embargo, se puede decir que dentro de cada crisis se generan oportunidades y esta no es la excepción, porque la fuente de sostenibilidad de estos agricultores era un mercado de volumen donde el precio marca la pauta y teniendo una gran carga de intermediación entre el productor y el cliente, el margen de ganancias era muy reducido. Ahora, con el aumento de la productividad por metro cuadrado en sus comunidades y la alta calidad de los productos que se están generando con estos sistemas, se permite que los agricultores familiares puedan ofertar hortalizas a mercados exigentes con un mayor margen de beneficio. Este año, pues, ProSoli tiene la expectativa de desarrollar un proyecto de inclusión productiva en la zona del sur con casas sombra en Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Cristi y además, algo que dibuja una sonrisa en mis labios automáticamente es que también se está contemplando la capacitación y la integración de agricultores con discapacidad auditiva dentro de este proyecto. La seguridad alimentaria es un elemento fundamental para el desarrollo sano de una nación, pero además no existen proyectos sostenibles ni soluciones a largo plazo sin que se cuente con todos los implicados. De modo que aplaudimos esta iniciativa con un enfoque integral que propicia la autonomía productiva de familias en condiciones de vulnerabilidad y esperamos que se siga replicando en todo el país. ¡Excelente! ¡Sí, muy bueno! Tu mañana Bye Cachicha